Por la calle va una canción de boca en boca y mi corazón sin querer yo se me desboca con recuerdos de un día cuando yo te conocí Con esa canción y con tu amor forjé mi vida y hoy vuelve hasta mí con un sabor a despedida y a caricias lejanas que ya nunca volverán No cantes marinero por la tarde en mi balcón que a veces los recuerdos se disfrazan de canción Regresan del olvido sentimientos del ayer que con la primavera vuelven a reverdecer Cada vez que te escucho se me rompe el corazón No cantes marinero nunca más esa canción Oír esa canción me hace temblar con tu presencia No puedo fingir ni demostrar indiferencia No he podido olvidarte Aún conservo tu calor No cantes marinero por la tarde en mi balcón Que a veces los recuerdos se disfrazan de canción Regresan del olvido sentimientos del ayer Que con la primavera vuelven a reverdecer Cada vez que te escucho se me rompe el corazón No cantes marinero nunca más esa canción No cantes marinero nunca más esa canción Gracias por ver el video.